Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bueno, mira, podemos ver las consecuencias directas de la búsqueda incesante de Robert Card, el tirador que el miércoles mató a 18 personas en Maine, al noreste de los Estados Unidos, y dejó heridas a 13 personas. Es realmente un caso de sumo interés nacional, a tal punto que el presidente Joe Biden ordenó izar las banderas a media hasta en todo el país. Decretó un duelo nacional de tres días. Por eso esta bandera que vemos a 2.400 kilómetros de donde sucedió esto, en una estación de servicio cualquiera aquí en Atlanta, está a media hasta como todas las banderas en los Estados Unidos. Hay mucha preocupación y se están desplegando los máximos esfuerzos posibles que pueden hacer las autoridades, tanto en el estado de Maine como las nacionales, para dar con el paradero de este tirador que es considerada una persona armada y muy peligrosa por su entrenamiento que tiene como miembro de las fuerzas de reserva del ejército de los Estados Unidos, y que además tiene una gran experiencia en supervivencia. Por eso en el estado de Maine, donde él se fugó después de matar a estas 18 personas, hay cuatro parques nacionales con una densidad de bosques muy espesa, a punto tal que hay árboles que están tan cerca uno del otro que se hace de noche en pleno mediodía. No se puede ver más allá de a cinco metros de distancia aproximadamente, y creen que se pudo haber metido ahí. Una persona que puede llegar a sobrevivir semanas en medio de un bosque, donde los seres humanos en algunos casos no han llegado nunca. Hay mucha preocupación y por eso se ha convocado a toda la fuerza de seguridad posible, incluido el FBI, también las brigadas SWOT, pero también las fuerzas VORTAC, que son fuerzas tácticas especiales para buscar en la frontera con Canadá, está muy cerca, Maine de Canadá, y también han desplegado, incluso, para que tengas una idea de lo que es la magnitud de esta búsqueda, buzos tácticos para buscar personas vivas y también cadáveres, porque creen que se pudo haber suicidado, dado que en caso de que lo encuentren, obviamente no tiene posibilidad de volver a tener libertad, después de haber matado a 18 personas. ¿Y en qué ha cambiado la vida de la gente? Digo, en lo cotidiano, porque la búsqueda genera también que se modifique la rutina, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Hay gente que todavía en los alrededores de Lewiston, de esta localidad, en donde Robert Carr mató a estas 18 personas en dos lugares diferentes, se encuentran encerrados en sus casas, muchos rezando, lo han dicho, con sus Biblias en la mano y también con armas largas. Ahí en Maine, en particular, en estas localidades, se estima que al menos la mitad de la población tiene armas en sus casas, incluso armas largas, porque, como te dije, es una zona boscosa donde hay muchos osos y animales grandes que pueden entrañar peligro cuando están en contacto con seres humanos. Entonces, están con miedo porque saben que esta persona es muy peligrosa, que se sabe defender y que sabe atacar, y que, bueno, se puede defender a los tiros ante apenas hallarla, inmediatamente hallarla. Entonces, por esa razón, tiene miedo de que se meta en cualquier casa y que toma a sus ocupantes como rehen, que es lo que suele suceder en muchos de estos casos. Muy bien. Adrián, gracias.